El amigo ven a acompañarme Ven y tómate un trago conmigo Necesito un amigo sincero Pa' contar el martirio en que vivo Me compré el estroguezo de esta pena Que acaba conmigo La mujer que adoraba en la vida Que hace tiempo en mi pueblo dejé Dicen que se marchó con otro hombre A ella no le importó mi querer Y le niega cuando oye mi nombre Que de mi nada quiere saber Yo que tanto me había ilusionado En llevar el ave blanco al altar Yo que tanto me había ilusionado En hacer la reina de mi mar Oye que el muerto ya mis esperanzas Solo me quisiera amarte sí Pero mi alma la sigue adorando Pido al cielo que la haga feliz Y solo le pido al cielo corazón Yo que tanto me había ilusionado En llevar el ave blanco al altar Yo que tanto me había ilusionado En hacer la reina de mi hogar Oye que el muerto ya mis esperanzas Su nombre quisiera amarte sí Pero mi alma la sigue adorando Y solo le pido al cielo que la haga feliz